Bienvenidos, gracias por estar aquí en la iglesia en esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y reciba ahí este regalo. Si está viéndonos en línea, vaya a ibedelancaster.org-conexión para recibir su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. Hoy nos reunimos como iglesia en el Walthers Center para cenar y convivir juntos a las 5 pm. Ahí disfrutaremos de diferentes comidas, postres y amistades. Los boletos para esta cena serán solo $10 por adulto y $5 por niño. Para comprar sus boletos, pase por el centro de información. La Navidad ya se acerca. Estamos emocionados por celebrar a Jesús. El 9 y 10 de diciembre, la iglesia bautista de Lancaster presentará la obra de teatro Dime que Rey, en donde será explicado la razón por esta Navidad. Las horas de la obra serán iguales a los dos días, el sábado y el domingo a las 5 pm. Invite a sus amistades y familiares para este evento especial. Para más información, pase a la página web www.ivedelancaster.org-navidad. Las fiestas navideñas ya se acercan. Cada grupo de crecimiento disfrutará de un tiempo maravilloso celebrando la temporada de Navidad durante la hora del servicio vespertino el 17 de diciembre. Los niños del primero a sexto grado tendrán una fiesta especial con el Pastor Collins en el hangar. Y los jóvenes tendrán su fiesta con el grupo de jóvenes en Rebels 207. Las fiestas comenzarán el 17 de diciembre a las 5 pm. Marque su calendario. Este año es especial porque tendremos la oportunidad de celebrar la Navidad aquí en la Casa de Dios. Primero, celebre el tiempo de Navidad en el breve servicio especial de la víspera de Navidad el domingo 24 de diciembre a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Por la mañana tendremos un gran mensaje, postres deliciosos y una sorpresa para toda su familia. Por la tarde los niños disfrutarán de la lectura de la historia de la Navidad de parte del Pastor Jerry Collins. Traiga a todos sus amigos y celebre al que vino a este mundo por nosotros, Jesús. Todos somos llamados a ser líderes. Ya sea como padres en casa, supervisores en el trabajo, líderes en ministerios, maestros de niños o lo que sea, Dios quiere que dirijamos a otros espiritualmente y seamos más como Cristo. Y todos podemos mejorar en esta área importante en nuestras vidas. Por eso, la Conferencia de Liderazgo Espiritual en Español del 14 al 17 de enero es para usted. Aparte de tener predicaciones poderosas que le desafiarán como cristiano, habrá talleres educativos con principios bíblicos que usted podrá usar en su vida para mejorar como líder. Como invitados especiales estará el Pastor Luis Parada de Long Beach, el Pastor Ezequiel Salazar de Ontario, California, el Pastor Alejandro Córdoba de Celaya, México, y el Misionero Luis Montaño de Hermosillo, Sonora, México, y entre otros más. Para más información o para registrarse, visite ibedelancaster.org, diagonal, liderazgo. La iglesia está aquí para servirle. Por favor vaya a ibedelancaster.org, diagonal, conexión, para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ibedelancaster.org. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y mucho más. Claro, la página web ibedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros hoy y que disfrute el servicio. Gracias por ver el video.